¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la organización Naranjal en San Martín de Porres, exactamente en la manzana E, lote 4 de la organización, a una cuadra de la avenida Canta Callao, para mostrarles esta propiedad que estamos ofreciendo para la venta. Es una casa de tres pisos que está dividida en departamentos. El primer piso es un amplio local comercial. Voy a ingresar para que ustedes lo puedan ver. Miren, la amplitud que tiene este local con el techo bastante alto. Hacia el costado también hay otro ambiente que actualmente no se encuentra habilitado, pero podríamos verlo por aquí. Ok, bueno, vamos de frente. Hacia el lado derecho encontramos esta habitación o ambiente, almacén, tienda, local, puede ser para eso. Acá otro segundo ambiente. Divididos por drywall, un baño completo. Bueno, acá ahorita no tenemos habilitado el foco, pero es un ambiente más, por su pasadizo. Seguimos avanzando hacia la parte del fondo y encontramos una habitación cerrada, instalaciones de lavandería y un baño completo. Nos acercamos hacia el segundo piso. Esto es el primer piso. Nos encontramos en el segundo piso. Esta es la sala con el bol con lista externa. Hacia el izquierdo tenemos un dormitorio. Y acá en el segundo tenemos su dormitorio. Con su terma incorporada. Y luego al final está su cocina concepto abierto. Tiene sus muebles altos y ya su cocina de inducción. Esta es con una ventana bastante alta. Y esta es sala dormidor cocina concepto abierto. Un dormitorio a la izquierda. Luego ingresamos desde el fondo del departamento. Seguimos avanzando. Nos encontramos con un baño de visita. Pero tiene incorporada acá una ducha. Este es otro dormitorio. Este es un segundo dormitorio principal. Entra todo tamaño de cama. Y acá tenemos su baño incorporado. Con tina. Luego seguimos avanzando. Vamos a encontrar un baño completo. Esto comparte para dos habitaciones más. Esta es una de las habitaciones. Bastante amplia. Al frente hay otra habitación más. Acá hay otra habitación. Actualmente se encuentra cerrada. Pero más o menos va desde aquí hasta la ventana. O en la profundidad de este dormitorio. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro habitaciones. Un baño completo. Un cuarto principal con baño. Y acá el baño de visitas. Y hacia la sala. Yendo hacia la sala. Encontramos el quinto dormitorio. Son cinco dormitorio. Son cinco dormitorios. Sala, comedor y cocina. Concepto abierto. Con vista extra. Nos encontramos en el tercer piso. Aquí, ingresando al lado izquierdo. Encontramos esta sala comedor. Con su instalación de cocina. También tenemos un baño completo. Y un cuarto. Con vista extra. Este es como un mini departamento. Acá viene la puerta. Seguimos avanzando. Y encontramos otro dormitorio. Con su baño propio. Hoy sí va bien. Ajá. Actualmente están separados. Por puertas. Pero prácticamente. Este es como si fuera un departamento más. Que está dividido por cuartos. Acá seguimos avanzando. Encontramos esta lavandería. Y en total. Acá tenemos un cuarto. Acá tenemos un baño completo. Otro cuarto. Todos los cuartos son bastante amplios. Y esta habitación más. Que va hasta ahí en fondo. Todos los documentos se encuentran en regla. Cualquiera que pueda estar interesado. Por esta propiedad. Se puede comunicar con nosotros. Para poder darles. La asesoría legal. Y también crédito. Se pueden comunicar en 940-215-027. Víjate la asesoría. Se puede comunicar en 1040-215-027. Y también. Y también. Muy bien. Y también. Víjate. Nos vemos. Gracias.